Este piloto con un casco de frente corriendo y no les ponen problema. Esta categoría, ven el número uno como pedalea. Mira ese casco que trae ese hombre, casi se descontrola. Pero ahí va, ahí va, hay una chica que hace en el caso. Que maravilla estos, estos muñecos, miren los chiquitines. Miren Colombia, no nos dejemos atrás con todos estos chiquitines entrenados. Pero como niños, que nunca se olviden los entrenadores y sus padres que son unos niños. Y no se puede perder la niñez por entrenamientos que no están relacionados con ciudadanos. Chao, chao, aquí es The Rockville.